Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el director de Scuderia Ferrari, o sea Matia Di Noto, porque como él dice Matia Di Noto aquí, nos falta la mentalidad ganadora de Schumacher, bueno, como sabemos el director de Scuderia Ferrari vuelve a resaltar los aspectos positivos de esta temporada 2022 y habla de motivaciones y objetivos en el equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Matia Di Noto volvió a querer analizar cómo ha sido y qué esperan de este año 2022, donde por mucho que el ingeniero rebajase la expectativa bien a principios de año, es innegable que luego de las primeras competencias Ferrari esperaba ganar campeonatos y bueno, como consecuencia acerca de esta decepción, el mismísimo Binotto, degrana para el medio La Gaceta de los Sport, que espera lograr en esta última competencia con los mundiales totalmente entregados al equipo Red Bull Racing, también aprovechó para resaltar el alto nivel de perfección y exigencia necesario para mantenerse en la lucha por los títulos y que claramente le faltó en esta temporada, bueno, en esta línea para el mismísimo Binotto, el objetivo desde hace muchas competencias es uno mucho más asequible, más victorias, lo digo, lo repito, tenemos la mejor pareja de la Fórmula 1, se llevan muy bien entre ellos y por el aporte que hacen, por cómo se ayudan, contribuyen al crecimiento del equipo, eso insiste el jefe de equipo que al igual que otro miembro de la escudería Ferrari apuntan a salvar la temporada con algunas últimas victorias, con lo que además, con lo que además defenderse de la presión del equipo Mercedes Benz, confiando en el buena ser y talento de sus dos pilotos oficiales para remar en la misma dirección y otorgar a la marca automotriz italiana alguna victoria más de las seis competencias que quedan por realizarse, bueno, cuando hablamos los viernes y sábados después de las sesiones sobre lo que se siente uno y otro, hay un intercambio abierto, sincero, ambos saben que mejorar nuestro coche y nuestro equipo significa crecer para ganar a los demás, prosigue el dirigente alpino, destacando el buen ambiente dentro de la escudería Ferrari y la química de sus pilotos oficiales como dos elementos esperanzadores para animar a los fanáticos, como yo, por ejemplo, a confiar nuevamente para el año siguiente, o sea, 2023, y bueno, por otra parte, Binotto excusó el mal rendimiento general del equipo domicilio de Maranelo, apoyándose en el altísimo grado de exigencia que es necesario para vencer en la Fórmula 1 de hoy en día, y bueno, ya no basta con hacer bien los deberes, para ganar hay que seguir progresando y mejorando, y para eso tenemos que dar el 120% o si no el 130%, eso defiende el mismísimo Binotto, ya experto en parapetar al equipo y a sus miembros, y bueno, más adelante el jefe de escudería Ferrari quiso hacer un repaso a la evolución del equipo con cuartel general domicilio de Maranelo en los años recientes, especialmente a la recuperación luego de una tormentosa temporada 2020 y una alucinante 2021 que parece haber culminado con el retorno a la lucha por el, a la batalla por la cabeza en este año 1022, y bueno, llevamos temporadas muy difíciles vendiendo desde el sexto puesto en 2020 en constructores, ha sido años que nos han marcado porque hemos estado bajo presión y críticas y en cierto modo nos formaron, habíamos prometido que volveríamos a ser competitivos y hemos cumplido nuestra promesa, pero lo que quiere decir es que entre tener un coche y unos pilotos de alto rendimiento es la capacidad de consolidar, la capacidad de darnos cuenta de cada situación, todavía hay un paso que dar, eso comenta el ingeniero italo-suizo, encajando en este actual 2022 dentro de la progresión del equipo domicilio de Maranelo y bueno, antes de finalizar, Matías Binotto hizo gala de su experiencia dentro del equipo de escudería Ferrari en la Fórmula 1 trayectoria que comenzó mucho antes de ascender a jefe de equipo en la temporada 1019 y que le permite establecer comparaciones entre el momento actual y los años dorados junto a Michael Schumacher y bueno, esto fue lo que le aseguró, España 1996, también fue mi primera victoria y cuando terminé y cuando escuché el himno me di cuenta lo que significa ser Ferrari pero luego empezamos a ganar los campeonatos de 1999 y 2000 y eso señala el ingeniero quien finaliza su comparativa entre aquí y escudería Ferrari la hoy en día está enfatizando en el factor determinante que en su opinión aleja del éxito del éxito al actual conjunto y bueno, esa mentalidad ganadora que tenía Schumacher en su momento y que te empujaba a hacerlo mejor después de cada victoria dispone para cerrar el mismísimo Binotto y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao Coofúera, chao